En el pueblo de Mayo, podemos decir que era el pueblo de Mayo quien sufría. No ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba al porvenir y en su agonía le hablaban sólo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era octubre y parecía Mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue, y otra victoria, y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva fueron banderas. Gracias por ver el video. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, te daré patia hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con peperón. ¡Queremos a Perón! 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 ¡En la plata nos esperan los colectivos, los camiones y los trenes que nos van a llevar a Buenos Aires! ¡Nada nos puede detener! ¡Avancemos! El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caían los trenes militar. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre, ya a medio día, comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Vallester, del Tigre. Venían avanzando sobre la plaza de Mayo. ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno me encontré con el General Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el General Farrell me dijo, bueno, pero él tiene una buena cosa. ¿Y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero en general, llama a las elecciones. ¿Qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión. Se ha preparado ya toda una acción futura. Y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática. Entonces, qué sé yo a nosotros. Si nos eligen a la Unión Democrática, allá ellos. El pueblo se habrá... Tiremos buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El General Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y entonces, él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente. Llamamos a las elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado. Dijo, llamamos en tres meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, qué sé yo. Bueno, ¿cuánto dijo esto? Seis meses. En seis meses a las elecciones, dijo Farrell. Yo me paré. Y le dije, bueno, mi General, palabra de no. Palabra de no. Nos dimos la mano. Y... Bueno. Le digo, me voy. Entonces, dijo, es que se deben bromar. Venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno. Salgan al balcón y háblale para que se vayan. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Yo, entonces... Un trabajo, salúe. Trabajadores, muchas veces, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de Argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. La conciencia de los trabajadores es lo único que puede hacer grande e inundar a la patria. ¡Que sea, que sea desde esta hora, que será histórica para la República! ¡El coronel Perón, un vínculo, un vínculo de unión! ¡Que sea esa unidad indestructible e insinuja para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla! ¡Esa, esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación! ¡Que ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra, que es la ambición de mi vida! ¡Que todos los trabajadores sean un poquito más felices! ¡Es la hora, es la hora del Consejo! ¡Que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo! ¡Recuerden, trabajadores, unanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!